Hola a todos yo soy Jenny y hoy les traigo un nuevo video y les traigo de que hay en mi mochila si son suscriptores ya como ya de hace no no de tan hace mucho o casi como un año conocerán que yo hice un video así que hay mi mochila con esta misma mochila es que porque yo no compré otra mochila este año porque dije no voy a usar la misma la de que usé en la secundaria y se oye ruido como es porque estoy arriba de una pelota y pues topan la silla y pues así se hace la primera fue o cuando iba a entrar a la secundaria y la otra era cuando sin segunda secundaria y esta era cuando ya y este es cuando entrar en la prepa preparatoria vamos a mi prima Inésabeth Ocampo a ver no sé cuál en el otro vídeo no sé cuál abrí primero no sé no fue esta tengo aquí mi sombrilla yo creo que es la misma sombrilla que tenía en el otro vídeo es la misma sombrilla porque una veces está lloviendo cuando voy hay que estar súper preparada y si verdad yo que necesito más cosas necesito como bebidas aquí por si me corto o alguien se corta o traer una cuerda aquí no sé por si acaso o una cobija no sé nada por si ya pesa va a pesar más ok ok aquí tengo mi lonchera que desde que está viejita también de la secundaria y pues y luego tengo esta este folder son todos los útiles que ahí te voy a mostrar bueno ahorita 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 que algunos 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 útiles son del año pasado de eso este es el año pasado pero yo no lo usé así que pues nada más dije ah lo veo lo voy a ver este no sé cómo te llamas me llamo jennifer cuantos años tienes tengo canto canto once catorce años no sé yo tengo que escribir algo pero eso es para otro vídeo es otro vídeo no sé qué es el foiler es que no es un menú este cómo dicen carpeta esto me la dio la maestra de matemáticas este es de matemáticas este bailar este carpeta porque nos la dio porque quiere que nuestras mochilas se hagan más pesadas de lo que no es que por trabajo esta no es lo digo, no la compre, no nada, no me matan la veo no es lo digo por qué em desenfoca ok, y aquí porque no quiero que se callen ok, so aquí libreta de español bueno, así me da mi nombre de español no más que esta era del otro año la compré para el otro año, pero pues me sobró no la usé y pues esta fue este año y luego tengo mi este es lo único nuevo que compré ajá este es mi ¿qué es? tuchera, lapicera es simple, es roja aquí tengo mis lápices pero sacapuntas me falta poner más 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 y es roja porque quería combinarle también a mi folder rojo y combinarle una librota roja que tengo aquí también ok, esta es mi librota roja no la he usado no, no, esta nueva esta nueva yo la quiero usar en las matemáticas es que digo que son diferentes tonos de rojo ¿o qué? le combino, se ve una tableta la rentamos es rentada así que no es mía, mía no tenemos mentido bajar como redes sociales porque pues no es nada más para hacer trabajo de la escuela y nada más o sea es para hacer trabajo pero a mí no me gusta hacer trabajo como así ni en computadora tampoco porque no sé me gusta más en papel porque me gusta mucho escribir acostumbrar es rentada así que casi no no la uso aquí como en la casa no la uso allá y es para bueno no, por si te lo lograste y este es el cargador de la tablet es el cargador de la tablet a ver ahí está ok y luego aquí está mi calculadora que siempre me acompaña también en la secundaria eh 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 ahí está ajá aquí es Jennifer 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 y aquí oh este es el otro pedazo de la libreta así es bien aquí tengo a ver aquí tengo o aquí tengo dos folders que no he usado son del otro año también pero no no las usaba es que los que no usaba yo 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 los tenía en mi casillero oh y esta no sé por qué la tengo todavía estaba en grado ocho todavía la tengo no sé y tengo aquí mi bufanda tengo unos lápices que no me había dado cuenta que tenía porque la bufanda la estaba tapando ok y aquí tengo mi sí espérate una foto mía de mi id aquí y luego tengo tengo una pluma de la escuela que me dieron tiene el nombre de la escuela tiene el nombre de la escuela ahí está y luego tengo mis llaves y tengo un lápiz también tengo lápiz por donde quiera no las tengo todas en el en el la bolsita ay sí y se me olvidó enseñarles las cosas que tengo aquí mira miren ok tengo ya es que tú no las he enseñado ok esto yo lo uso cuando me aburro en el camión o sea yo lo tengo porque uno me aburro en el camión y me pongo a tocar y ahí me dan mi dinerito entonces aquí me acordeón ahí yo estoy me pongo así en el camión es que como si vieron mi primer día de preparatoria pues me subo estoy en el camión y yo estoy y ahí me este ah y también y también una vez como yo estoy muy chaparrita yo como yo estoy caminando así para el pasillo para el pasillo que yo quiero ir ¿verdad? yo estoy yo queriendo ver a ver si es el pasillo correcto y no veo nada más veo puras cadenas porque yo estoy bien chaparrita no es que si es que si estoy muy chaparrita o sea no es que dejé de crecer no sé por qué pues estoy bien chaparrita yo pues mira tengo aquí mi banquito porque uff o sea porque no me dejan ver porque todos ya están bien altos me subo en este banquito o sea me subo ajá si ves súper preparada para la escuela ajá ay teléfono se cae ok o sea algunas veces en clase ah ah algunas veces nos cuando ya acabamos nuestro trabajo nos dejan ir así como ah ya pueden usar su teléfono ya porque ya acabaron la clase y pues sí pero yo saco esto porque a mi me gusta mucho pintarme las uñas si ves ay saco mi oh no estoy ni de pintar uñas y ya empiezo a pintar mis uñas porque estoy aburrida porque ya acabé todo mi trabajo y ya uuu ok so y unas veces como las sillas que unos no sentamos están tan muy duras y yo estoy bien dura en las sillas y pues aquí tengo mi almohada uu porque así porque está cochonado tengo mi almohada jajajajajaja así para sentarme y ver porque está cochonado Eso es todo por este video Ya estoy conmigo, ya no tengo nada No creo, no creo Ya no pongo nada aquí No, no, no Ok, eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho Y los veo en un próximo video Para el tema de la un My kid Gracias por ver el video